Nos encontramos en la tarde de este martes 27 de febrero en el círculo de ganadores del hipódromo quinto centenario para llevar a cabo el acto de premiación correspondiente al clásico independencia nacional que acaba de conquistar el ejemplar glorioso B, corriendo para el establo Moisés, propiedad de don Osiris Bautista. Ahora, Radamés Senra, vicepresidente de la Comisión Hípica Nacional, nos acompaña en este acto de premiación y enseguida hace entrega a don Osiris Bautista en su calidad de propietario de glorioso B. Radamés. Buenas tardes, vanaticadas, buenas tardes, amigos televidentes, amigos presentes. Don Osiris Bautista, mírenme por favor. Cuánto se goza cuando uno tiene un caballo de esta categoría. No importan las derrotas anteriores con otros caballos. No importa lo que pasó la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, lo importante es hoy. Y hoy ha ganado esta carrera con este caballazo que se ha convertido en un ídolo de la fanaticada. ¡Qué tremendo caballo y con ese tremendo nombre! ¡Glorioso B! ¡Glorioso Bautista! ¡Felicidades! ¡El que gana es el que goza! ¡Aplauso para Osiris Bautista, Establo Moisés y este tremendo caballo que señores, Osiris, espero que a fin de año tenga gran salud y que sea representante de República Dominicana en la Copa Confraternidad. Comprometase. Dios le va a dar salud al caballo. Le va a dar tremenda salud y este país, esta República Dominicana, como me dijo Rafael Castro Sánchez con el incorruptible, va a gozar con glorioso B. ¡Felicidades de nuevo, Osiris! La palabra de Don Osiris Bautista. La palabra de Don Osiris Bautista. Ustedes saben que yo soy... Ese caballo, yo espero... De todo, ese es de todo, de todo. Sí, todos, todos los que son compañeros nuestros. Y tengo que, el preparador, ¿dónde está? Aquí está. Mira. Sí, sí. Tengo poca palabra, pero, sí. ¿Eh? Dígame. 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 Sí, sí. El caballo del pueblo. Eso es. Eso es. Glorio. Un caballazo. Un caballazo, sí. Don Osiris Bautista, súper emocionado. Felicidades, don Osiris, por esta importante y contundente victoria. Tiene compromisos Carlos de León en la sexta carrera. Y aquí vamos a pasar a Mario A. Peláez, de la Chercha Hípica, para que haga entrega del trofeo correspondiente a Carlos. Evolución Hípica se siente agradecida con la administración del Hipódromo Quinto Centenario. El aporte que hacemos nosotros día a día es diferente. Siempre con la A. Peláez Bautista, Carlos de León, nuestra mejor vida, felicidad de Gran Monta, Glorioso B, nuestro caballo insignia para el clásico en confraternidad. Te lo mereces, Carlos. Bueno, en primer lugar, quiero darle las gracias a Dios por otro clásico más, a Don Osiris, por siempre dame la oportunidad, a Iván, a mi agente Monta, a Fucho. Tremendo caballo, de verdad, me entiendo perfectamente con él. Y este clásico se lo dedico a mi familia, a mi esposa, a todos los fanáticos que me acompañan siempre, a toda esa gente buena. Muchas gracias, de verdad. Felicidades, Carlos. Excelente Monta. Vamos a llamar a Héctor Radamés Enra para que haga entrega del trofeo correspondiente a Rancho San Antonio, criador de Glorioso B. Juan Jiménez recibe el nombre de Rancho San Antonio. Radamés. Doctor Ángel Vénez Contreras, este hijo de Trap Game en Secon Sierra, de sus últimas seis presentaciones ha ganado tres clásicos. El primero de ellos fue, de los últimos tres, el presidente constitucional, el año nuevo y hoy en la independencia nacional. Doctor Contreras, qué caballazo. Doctor Contreras, qué tremendo campeón. Rancho San Antonio, Monte Plata, la tierra de psicóticos, aquí emula de nuevo con este caballazo. Doctor Contreras, donde quiera que esté. Familia Contreras, gracias por criar un caballo de esta categoría. Esa fanaticada, la hípica y esta administración se lo agradecen por siempre. Que siga Rancho San Antonio produciendo caballos de esta calidad glorioso B. Que grande eres, doctor Contreras, usted lo crió y este es su brazo derecho. El palomo Juan Jiménez, que recibe. Glorioso, qué grande eres. Glorioso Bautista, domina desde a Simón y ahí viene, y el pueblo, ahí viene de la Alta Gracia. Las palabras de Juan Jiménez. A nombre del doctor Ángel Contreras y Rancho San Antonio y el equipo de trabajo que tenemos, gracias a la fanaticada hípica que apoya siempre a Rancho San Antonio, a Glorioso y la Comisión Hípica Nacional. De parte del doctor Contreras, muchas gracias para todo y felicidad en el Día de la Patria. Y ahora le llamamos el Glorioso, el Patriota. Me dice don Osiri que él quiere agregar algo más. Y esta es su tarde, don Osiri Bautista. Yo debo agradecerle a este joven y a todos los trabajadores que lo hacen muy bien con los caballos. Ese caballo no tiene parangón, pero gracias a Dios que tenemos un caballo que nos puede representar en cualquier parte. Oye eso. Los fanáticos, don Osiris, emocionado con Glorioso B. Vamos a llamar de inmediato a Héctor Radamés Enra para que haga entrega del trofeo correspondiente al entrenador Iván Díaz, que se ha convertido en un asiduo visitante a este círculo de ganadores. Radamés. Bueno Iván, ¿cómo vas? Tú eres el hombre. Tres clásicos, seis carreras. Iván Díaz que era gurú del establo. Osiri le dio la oportunidad, varios veteranos pasaron y van ahí esperando el turno, esperándolo, y lo aprovecha. Y lo aprovecha. Y lo sigue aprovechando. Y los caballos de Osiri siguen corriendo. Los que pierden están ahí. Y con este campeonazo usted se consagra. Porque ya no fue eventual ese primer clásico que ganó el Constitucional de la República. Y el año nuevo. Es de 3-3 que está usted con este caballo. Y sus últimas seis en línea. Qué caballazo. Qué gran preparador. Recuerden este nombre. Iván Díaz. Lo nuevo en el entrenamiento de caballo. Una estrella ya del entrenamiento del caballo de carrera. ¡Felicidades, Iván Díaz! Las palabras de Iván. Primeramente, le doy gracias a Dios. Y luego a mi patrón Osirio Bautista y a Juan Jiménez por darme esta oportunidad. Y este trofeo se lo dedico a mi familia y a la fanática hípica. Y vamos a tener mucho glorioso ver por muchos años. Y vamos a seguir trabajando para adelante. ¡Felicidades, Iván! Moreno estilo. Que ha creado un estilo en los comentarios hípicos. Hace entrega del trofeo correspondiente al Grun. Lo representa Rafael Fucho Acosta. Antes de que nuestro amigo Moreno estilo entregue. Quiero decir que esta es la nueva generación del comentario del análisis hípico. Mario Andrés Peláez. Johnny Balaguer. El comandante Ari. ¿Quién más? Nada, el equipo. Y esta es la cabeza. Esta es la cabeza. Estos muchachos empezaron eso disfrutándoselo. Gozándoselo. Una chercha. Pero ya esa chercha. ¿En serio? Es obligatoria. Esa chercha hay que verla. Porque esta gente está en caballo. Esta gente está todos los días aquí viendo, observando, conocen. Y eso es lo que le va a dar ese apoyo que ya empezó. Y que nadie lo para. ¡Felicidades! Y escúchame que te tomara este turno. Gracias. Primeramente gracias Radamés. Gracias a todas las fanaticadas hípicas que asistieron aquí al 180 aniversario de nuestra independencia. Gran trabajo de la Comisión Hípica. Queremos entregar este trofeo al Gruz. El gran Maní. Quien por causa de enfermedades no está aquí presente con nosotros. Pero Fucho Acosta, háganselo llegar a la persona que más trabaja con el ejemplar. Para que sigamos teniendo el mejor caballo nativo aquí en el Quinto Centenario. Glorioso B. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo especialmente a esa gran fanaticada que apoya el Quinto Centenario. Un saludo especial para Osirio Bautista, el mejor dueño de caballo. El más ganador de caballo. También Maní como el popular Camarón. Que son grunes especiales en el Establo Moisés. Ya que son dueños del Establo Moisés, no grunes. Y estamos contentos de esa gran fanaticada hípica. Para que Moisés y la gran comisión hípica apoyen y traigan caballos de carrera aquí. Para que esto eche para adelante. Gracias Fucho. Gracias a todos los que de una u otra forma han participado en esta gran premiación. Clásico Independencia. 180 aniversario del Clásico Independencia Nacional. Que acaba de conquistar hoy. Glorioso B. De Don Osirio Bautista. A ustedes continúen con hípica. ¡Sensacional!